Hola señores y señoras hoy hablaremos ni nada más y nada menos que las 10 curiosidades de Frida y Night Funky. Sin más rollo, comencemos. Nuestra primera curiosidad es, que si en una versión un poco más vieja del juego activábamos unos trucos nos llevaba al nivel de Lemon Demon, que actualmente ya es oficial y se puede jugar. La tercera curiosidad es que había, un arte conceptual de Lemon Demon que a mi parecer da aún un poquito de mal espina era como una calabaza mientras salía algo negro que raramente, tenía dientes alrededor y dos ojos XD. La cuarta curiosidad, es que si morimos en la Wii X7 Tankman dice algunas frases. Les dejaré link en la descripción para que lo vean. La curiosidad también se trata de la Wii X7, en el nivel estrés, que es el último también del juego hasta ahora, entonces pues si perdemos aparece el esqueleto de Hill Friend, que es demonio esto desmiente por completo la teoría de que Hill Friend es adoptada tal vez, ella pueda cambiar de forma que es lo más lógico que encontramos XD. La curiosidad, es que si nosotros hacemos una lista de pasos que deberían de estar en Youtube, se nos activa un menú con el que podremos elegir diferentes personajes y crear una canción también al parecer algunas personas usaban esto para crear sus mods. La séptima curiosidad, es que pues, había un nivel en el que enfrentábamos a Daddy Dressed, pero con una voz un tanto diferente, me imagino que esto fue para una prueba del juego en una versión bastante temprana, de desarrollo. Bueno nuestra octava curiosidad, es que en la Wii X5 encontramos varias referencias, como encontrar a Hatsune Miku lo cual la hace canon en el universo de Friday Night Funkin, también encontramos a Lemon Demon, también a Henry Stickmin, etc. La novena curiosidad, es que, si terminamos la última canción de la Wii X7, nos aparece un trailer del Kickstarter de Friday Night Funkin completo. Nuestra querida última curiosidad, es que la intro de Friday Night Funkin prototipo, es muy diferente a la actual, haremos un resumen de eso y de las diferencias. Bueno pues en resumen, en la actual está Gilfriand, el altavoz es el pre-center, y en el prototipe solo Friday Night Funkin escribida con algunas diferencias. Gracias si llegaste a esta parte del video, si fue de tu agrado puedes suscribirte y darle un like, me ayudaría mucho a crecer, nos vemos mañana.